hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo enseguida os explico la ruta pero antes me gustaría dar las gracias a una persona de alcira esa persona sabe perfectamente quién es porque me ha proporcionado una serie de datos que yo desconocía en relación al patrimonio para esta ruta que a veces te encuentras con personas en el camino que te ponen las cosas muy fáciles no muchísimas gracias del corazón y ahora sí y ahora sí que empezamos con la ruta la ruta que vamos a hacer la vamos a comenzar en alcira y vamos a llegar hasta jativa una ruta de aproximadamente unos 58 kilómetros comenzamos hemos llegado a alcira y vamos ya a comenzar la ruta después de ver las murallas de alcira hemos venido a talleres alcimóvil ahí lo podéis ver ahí ahí lo podéis ver y vamos a empezar la ruta en este caminito mira tan 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 ahí está y 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 Después de pasar por la huerta, hemos llegado a la ermita de San Roque de Ternils. Es uno de los templos más importantes de toda la comunidad valenciana. ¿Por qué? Porque fue una de las primeras ermitas que se edificaron tras la reconquista cristiana. Hemos alcanzado el Pond del Ase, un puente, según el cartelico que tengo aquí, un puente de características árabes. De camino a Jatiba nos encontramos con la aldea de Berful. Se trata de un antiguo poblado morisco amurallado y que, bueno, en la actualidad se encuentra, pues, dejado. Aquí estamos, refrescándonos, en Manuel. ¡Wah! ¡Qué buena! ¡Viva Karaná! Ya. Ya estamos, Jatiba. Hemos llegado a Jatiba, ciudad papal. ¡Dios! Esta ciudad presume de ser la cuna de una de las familias más importantes del Renacimiento, la familia Borja. La familia Borja alcanzó fama universal porque tuvo dos papas. Esta familia, Galisto III, que nació muy cerca de aquí, en Canals, y Alejandro VI, natural de Jatiba. Y el edificio que tenemos a nuestras espaldas es el Hospital Real, un icono de la arquitectura valenciana renacentista. Y actualmente es el centro de salud. Lo que destacamos de todo el conjunto es la Puerta Gótica. En ella podemos ver unos angelicos tocando instrumentos. Nos encontramos ya en la plaza de Alejandro VI. Y esta casa que veis a mi espalda es la casa donde nació el que sería Papa. Hemos llegado a la iglesia de San Pérez, del siglo XIV. En este lugar fue bautizado el Papa Alejandro VI en 1432. Hemos llegado a la plaza de la Trinidad. La fuente que tenéis a mi espalda es una de las pocas fuentes góticas que se conservan en la comunidad valenciana del siglo XV, con copa hostomonal. Ya hemos llegado a una de las puertas del castillo de Jatiba. En este lugar fue apresado el vicnieto del Papa Alejandro VI, llamado Diego de Borja. Y aparte de ser encarcelado, fue ejecutado. Y aparte de ser encarcelado, fue ejecutado. Y aparte de ser encarcelado, fue ejecutado. ¡El escudo de Aragón! ¡Qué bonito! Y hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis, si os ha gustado darle a like, suscribiros y darle a la campanita para ver más vídeos, ¿dóguais? ¿Dónde? En tu canal, en Gilded 3. ¡Gracias!